Cuando el ruido en mi cabeza no me deja en paz Cuando caigo en esta depresión Solo tú me entiendes y me sabes escuchar Solo tú conoces quién soy yo Nadie más tiene un mapa de mi interior Nadie más le hace bien a mi corazón ¡Tú! Como un faro entre la niebla que me guía en la tormenta Cuando más te necesito estar Como un viento entre las alas en las buenas y en las malas Cuando más te necesito estar Nadie más tiene un mapa de mi interior Cuando a veces pienso en irme muy lejos de aquí Cuando el mundo espera algo de mí Solo tú me animas y me haces sonreír Solo tú conoces lo que fui Nadie más tiene un mapa de mi interior Nadie más le hace bien a mi corazón Como un faro entre la niebla que me guía en la tormenta Cuando más te necesito estar Cuando más te necesito estar Como un viento entre las alas en las buenas y en las malas Cuando más te necesito estar Nadie más Nadie más sabe encender esa luz que hay en mi piel Nadie más me hace tanto bien Nadie más puede decir que conoce algo de mí Nadie más Nadie más Como un faro entre la niebla que me guía en la tormenta Cuando más te necesito estar Cuando más te necesito estar Como un faro entre la niebla que me guía en la tormenta Cuando más te necesito estar Nadie más Nadie más Nadie más Le hace bien a mi corazón